Para el famoso Tony, la cámara chambera de New Jersey, Nueva York, el que firma los eventos para sonido, el Bouncy, que hoy nos acompaña por supuesto. Y bueno, pues únicamente esta noche vamos a empezar a saludar y bailar para toda la gente presente, porque hoy estamos de gazago, estamos cotorreando con ustedes esta noche. Queremos que ustedes, si la pasen chingón, queremos que ustedes gocen a la manera de Richard Rojas, Fantasma USA. Esta noche iniciamos, vengan números, abrazo para toda mi gente de New Jersey. ¡Bailamos! Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. Esta noche para que lo goce, la segunda voz, diciendo apocalipsis, mi compadre el Tony, la cámara chambera presente con nosotros. Vengan números, abrazo. Vamos a ver los abrazos. La cumbia Pikachu. La cumbia chimba, con bandas marichas rojas. Venga por la segunda voz, de sonido apocalipsis, mi compadre, la familia Sánchez presente. Vengan números, abrazo. Mira como inicia la rola. Mira como inicia. Suena, 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 suena. Suena, suena, suena. Así gozamos, en el barrio de Asbury. Asbury, Bad New Jersey. Con bandas marichas rojas. Dice porque pensaron que no, si va a venir. Ya será persinero, porque ya estoy aquí. Ya persinero lo dice mi chumaco. El famoso Lalito. El famoso Lalito. Puro Brooklyn Barrio presente. Raza loca, bien loca. Venga por el famoso Junio. Pantera Metálico. Desastre Machuco. Desde el Paijon Beach. Brooklyn Abayochu Chávez. Malditos escuadrón de mis cejados. Paso a la muerte. Puro bandas marichas rojas. Yo por levantar pasos. Y Chimaco el Tony. La cámara chambera presente. Yo por levantar pasos. Richard Rojas. Ándame un saludo. Porque decías. Querimos souvenir. Ya se la persiano, porque estamos aquí. La chiquitoga y el Rojas. Cien por ciento. Amor, amor, amor. Amor fantasma presente. Pando al paso. Pan, 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 pan. Vámonos a brazos. Lúces. Luces blancas, luces de colores. Románticos de la cumbia. Bienvenidos a seguidores. El romántico Liceo Flores. Romántico Morroso. Angelito Flores. El famoso Gil Flores. Yolo. Nieto. Perpil. Mi Chimaco el Nieto. El famoso Juanito. Vámonos a brazos. Venga pa' el famoso. Gil Flores. Mi Chimaco el Yolo. El famoso. Fantasma Richard Rojas. Con sentimiento. Virgencita. Tú que estás en las alturas. Pegando a los malditos tuchuelos. Esas locuras. Y travesuras. Venga pa' ese pista. Te hago cachorro. Me Chimaco el Conejo. El famoso Conejo. Venga pa' el baño. Ese maldito. La chucha. Todos los que faltaron. 100% Fantasma. Richard Rojas. Unos fantasmas. Habana de Asbury. Ese maldito. Yersey. Van del Beso. Pan, 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 pan. Seguidores. Mi Chimaco el Romántico. El Liceo Flores. Romántico Moroso. Angelito Flores. El famoso Gil Flores. Yolo Nieto. Mi Chimaco Berpín Nieto. El Juanito Mesa. Venga pa' José Mesa. El Romántico Teputu. Topito. Y las chicas románticas presentes. Venga para el San de aquí. Julián de San Angelita. Beli Sánchez para Iris. Iris Flores. Luz y Flores Lady. Y todas las que faltaron. Uno fantasma. Pan, 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 pan. Dos. Tuece. Otro cachete. Otro cachete. La pana de Filadero Preserde. Y yo porque quiero un saludo. Para mi sonido. Apocalipsis. Adas en Matigas. Cocoyot. La presión de Churula Puebla. Ahora. Su historia. En Big New Jersey. Y Chimaco Gilancito. Versino. Los hermanos Sánchez. Luego en Fantasma USA. Yo voy a demandar vasos. Pal, 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 pal. Tienes que irán vasos. Vámonos a brazos. En los sitos de sabor. La famosa sita Pili Errani. La familia Talis. Venga para allá es tu cista. Allá en el disco Puebla mis paisanos. Siempre con bandas marichas rojas. Mis paisanos de la revolución en el disco Puebla. Yeah, 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 fan, 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 fan Rojas Rojas, aquí no le quieras, desde New Jersey hasta Nueva York, mi compadre suido Polimex, Anthony's Boys, Chema Golchepe, Daniel Galo, Discomóvil, Pensilveña, mi compadre, Allí en Macfisco, Organizaciones, Organizations, Red Ice, Ojo Rojo, Pan, 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 Tấmües, Dice el caballo, Dice el caballo, La Cámara Chambera, Ay mamachita, Románticos, el sabor presente, ¡Suscríbete al canal!